Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Yo soy Tony Aguirre. Esto es el dedo en la llaga entrevista debate opinión. Hoy tocaremos un tema que tiene que ver con la política, que tiene que ver con la sociedad, me atrevo a decir, que tiene que ver con la presidencia, por supuesto, que tiene que ver con la vida pública de nuestro país. Vamos a analizar cómo está precisamente la oposición, si está diezmada, si está, como dijo el presidente, moralmente derrotada. Hay contrapesos, necesita contrapesos el presidente. Eso vamos a tratar hoy aquí en el dedo en la llaga. La oposición en tiempos de AMLO. Y quiero darle la bienvenida a tres amigos, a quienes agradezco infinitamente de verdad que estén con nosotros. Mario Maldonado, periodista, columnista, analista. Gracias, querido Mario, por estar aquí. Con mucho gusto, Tony. Saludos a los dos panelistas que nos acompañan, al auditorio y a ti, por supuesto. Oye, esto se va a poner bueno, Mario. Espero que vengas con la espada desenvainada. Con todo. Como eres y como escribes. Bueno, está con nosotros Damián Cepeda, senador por el PAN, por el Partido Acción Nacional. Damián, dado el éxito de tu participación más reciente con nosotros, te agradecemos infinitamente que estés con nosotros. Con mucho gusto, Tony. Me da mucho gusto estar aquí otra vez. Y saludo también a mis compañeros. Y listo, listo para entrarle. Y también a otro amigo a quien yo le agradezco infinitamente su generosidad, Fernando Belaunzarán, político y columnista. Él forma parte del PRD. Gracias, Fernando, por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti, Tony. Es de mucho grado para mí. Saludos a Damián y a Mario. Vamos a poner el dedo en la llaga. A ver, Mario Maldonado, dinos, ¿diesmada? ¿Moralmente derrotada? ¿Cómo está la oposición en estos tiempos de López Obrador? Bueno, mira, yo voy a hablar obviamente desde mi ámbito periodístico y de comunicador. Y además de todo, yo no soy el más experto en temas políticos, ¿no? Pero creo que también vale la pena tener esa visión fresca de alguien que no está tan metido en la grilla y en el asunto ahí de la cobertura desde el punto de vista periodístico de los políticos y de los partidos. Pero bueno, por supuesto que conozco ahí de ese tema. De primera impresión, lo que te puedo decir es que creo que sí está muy disminuida la oposición política. Es decir, el resto de los partidos que no son morena, ¿no? O sea, de los políticos que no están afiliados a este partido. Que por cierto, sí, es un partido muy sui generis porque trae mucha combinación ahí de otros partidos, como suele ser cuando se quedan los nuevos. Y que creo que también se ha desvirtuado en términos ideológicos y de, digamos, la bandera que intentó construir su fundador, que es ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y que, bueno, se demuestra en sus luchas internas y en lo que va a ser la elección para tener su nuevo presidente. Es decir, creo que, y me parece importante resaltar el asunto de Morena, porque creo que a pesar de que tiene sus luchas internas y tiene ahí un relajo que es visible hacia afuera, a pesar de todo eso, sigue siendo el partido más fuerte y el que hoy por hoy yo creo que tiene todas las de ganar en las elecciones del próximo año, las elecciones intermedias, que van a ser las más importantes por el número de puestos que se van a elegir a través del voto. Entonces, pero bueno, si hablamos, creo que vale la pena decir eso porque a pesar de que también Morena tiene sus propios demonios al interior, a pesar de eso sigue siendo muy fuerte. Y el resto de la oposición, pues yo lo veo, digamos, vamos a entrar ahorita los detalles, pero sí la veo un tanto desarticulada. Creo que faltan nuevos cuadros, faltan nuevas generaciones de políticos que puedan hacer una competencia importante para atraer, digamos, de nueva cuenta el voto o la simpatía, pues, de muchos cientos de miles o millones de mexicanos. Y creo que el asunto del INE con su reciente, digamos, no aceptación de muchos partidos no haberles otorgado el registro, pues creo que pone todavía más difícil el panorama para las elecciones del próximo año y eventualmente para las del 2024 o las que se vayan a dar, las que no son el otro año, pero que se van a renovar eventualmente de gubernaturas y demás en el resto del sexenio. Pues los ponen en una posición creo que más complicada todavía. Creo que hay muchas cosas por hacer en términos de fortalecer la oposición y a las organizaciones políticas, a los partidos que ya están. Creo que hay mucho por hacer, pero creo que no se está haciendo, se está haciendo de forma muy lenta, un tanto desdibujada, que no se logra notar. Yo no creo que a la vuelta de unos meses veamos después estas estructuras bien armadas y estos nuevos cuadros que puedan ser competitivos. O sea, yo no lo veo, pero pues yo no estoy dentro de los partidos o de las organizaciones políticas como Fernando y Damián, que a lo mejor podrán elaborar más al respecto. A ver, mi querido Damián Cepeda, ¿están disminuidos? ¿Está tu partido disminuido? ¿Está impávido? ¿No se recupera de lo que les pasó en el 2018? ¿Faltan nuevos cuadros, como dice Mario Maldonado? ¿Qué opinas, Damián? Y una más, ¿no? Quizás ya para dibujar perfecta el señalamiento, dice el presidente que moralmente derrotados, ¿no? Dice, con su, digamos, juicio lapidario que quiere poner. ¿Lo están, Damián? ¿Están moralmente derrotados? No, y a Drede saco el tema para decirlo abiertamente. Por supuesto que no. Mira, a mí me parece que está en un proceso la oposición de reconstrucción normal. O sea, hubo una elección en el 2018 y ganó abrumadoramente una persona en la presidencia de la República. Tendemos a confundir y pensar que en Cámara de Diputados y Senadores pasó lo mismo y eso no es así. De hecho, hoy Morena tiene mayoría simple y hasta de dos terceras partes en Cámara de Diputados pues por estas trampas de la ley, pues, ¿no? Con 38% tiene mayoría y luego hizo unos acuerdos y tiene dos terceras partes. Y en el Senado igual tiene mayoría, pero no tuvo la mayoría de los votos. Esa es la verdad. Ni estando Andrés Dono en la boleta. Y hay que tener eso, digamos, claro ahí. A mí me parece que fue el 2018 muy contundente, sin duda alguna. Por muchos motivos, muchos factores. Yo lo hemos analizado mucho. Me tocó hacer, digamos, un diagnóstico frente al Consejo Nacional. Yo era dirigente nacional del partido cuando se dio esa pérdida. Y como toda victoria y toda derrota es multifactorial. O sea, por supuesto está lo que tú dejas de hacer, los errores que cometiste, divisiones y demás. Pero sin duda alguna en esa elección también está un factor muy grande que luego la justicia nos dio la razón de intervención abrumadora, digamos, ilegal, de ataques del gobierno hacia candidatos. Al final, como fuera, el presidente logró encabezar la esperanza de cambio. Y yo lo primero que digo es, para tú levantarte de algo, lo primero que tienes que hacer es reconocer dónde estás. Ese es un hecho. O sea, la gente creyó en Andrés Manuel, tiene ganas de cambiar el país, pensó que esa era la ruta y le dio la confianza. Y no nos las dio a nosotros, por X motivos. Yo creo que en tanto más rápido aceptemos eso, vamos a poder salir adelante. Y hay gente que se queda atorada, pues, queriendo eso, decir que no y demás. No, digo, a ver, eso ya pasó. Así como nosotros fuimos los grandes ganadores del 16. O sea, yo me acuerdo perfecto la foto, levantando la mano en el CEN, porque habíamos ganado lo que nunca antes se había ganado en la historia del PAN. Siete gubernaturas en una sola elección. Ni cuando fuimos gobierno, ¿eh? Y dos años después perdimos. Entonces yo digo, ¿por qué si eso no fue absoluto? Esto tiene que ser absoluto. No. O sea, las elecciones son cíclicas. En el 21 tendremos otra oportunidad, en el 24 tendremos otra oportunidad. Cada tres años sales a convencer a la ciudadanía. Yo que sí veo que hay algo que criticar. Veo desarticulada la oposición. O sea, sí creo que existe, pero hoy está como esfuerzos individuales. Veo grandes talentos en distintos partidos, esforzándose al máximo. Nosotros hacemos nuestro propio esfuerzo. Y creo que cuando hemos logrado encontrar causas comunes, hemos logrado cosas concretas. Ahí está, pues moralmente derrotada, pero bien que le impedimos tener su Guardia Nacional militar como la quería y logramos esa reforma adecuada. Que después hizo ilegalmente y está haciendo lo que está haciendo, es otra cosa y hay que impugnarla. Quería abusar y mandar la revocación de mandato al 21 para él hacer campaña y llevar a Morena, digamos, de corbata. O sea, no pudo. No que muy derrotados, pues. No nos pudo pasar por encima. Y así me puedo ir. O sea, hoy por hoy el presidente, en una reforma constitucional, en un cambio de fondo del partido del país, nos necesita. Le gusta aceptar o no. Se tiene que sentar a dialogar. El problema, por lo que no avanzamos más rápido, es que no lo hace seguido y no está muy abierto. Ahora, mucha gente dice, pero no los vemos. Y yo digo, oigan, pues también hay que partir de la realidad. El presidente tiene noventa y tantos por ciento de conocimiento de entrada. Dos, tiene una bocina así de grande todos los días en la mañanera con todos los medios transmitiendo por horas su mensaje. Y la oposición, pues no. Tú haces un discurso, un debate, en fin. Y la verdad es que redes sociales ha sido nuestro principal canal. Y sí la cobertura particular que puede haber. Entonces, no esperemos que de la noche a la mañana exista un Andrés Manuel López Obrador. Yo lo que creo, mi sentido, es el PAN, digamos para hablar del PAN, tiene que encontrar su congruencia. O sea, debe de dejar los grises. Se tiene que ir a blancos y negros. Esto está bien, lo apoyo. Esto está mal, no lo apoyo. No me importa lo que pongas en la mesa. O sea, ser claro y decirle a la gente, esto representamos. Defendemos libertades, desarrollo económico, a la familia. En fin, lo que cada quien es. Y me parece que si nos ven así, van a volver a confiar en nosotros. Y dos, yo le apostaría a fortalecer voceros. Tanto los ya conocidos como los nuevos, que tienen capacidad discursiva. ¡Dales el balón! La noticia, digamos la mala noticia, es que tú no tienes un Andrés Manuel López Obrador. La buena noticia es que ellos tampoco. O sea, Andrés Manuel ya no va a estar en la boleta. De aquí al 2024, yo claro que creo que se debe fortalecer una figura de la oposición y podemos recuperar el rumbo correcto de este país. Esa es mi opinión. Gracias, Damien. Fernando, ¿falta un Andrés Manuel López Obrador? ¿Falta un AMLO en la oposición? Mira, Tony, nosotros tenemos que partir de lo que tenemos. No esperar que salga alguien de la chistera, etc. Entonces, tenemos que partir de la autocrítica. Sí hay una crisis del sistema de partidos en su conjunto. Y es una crisis de la cual no está ajena el partido del presidente. Incluso, quizá el partido del presidente es el que está hoy más confrontado estaba en un laberinto. Como tienen una gran ascendencia en el tribunal electoral, pues le regalaron una resolución para poder resolver su problema de la dirección al margen de sus estatutos. En sus estatutos no existe siquiera la figura de encuesta para resolver la dirigencia. Y sin estar en la ley, el tribunal le cumplió el capricho a Andrés Manuel como está. Pero resulta que se registraron más de 50 candidatos para presidente, más de 50 candidatos para secretario general, que se veía seguro porque parecía que la intención del presidente, que es Mario Delgado, pues ya se le salieron otros que lo podrían vencer en popularidad como Porfirio Muñoz Ledo u otros. Se les complicó el asunto. Y espérate a la definición de candidaturas. Pero que otros estén igual, nosotros no es consuelo. Nosotros tenemos que, ¿cuál es el gran reto que tiene que hacer la oposición? Convertirse en alternativa. Y para convertirse en alternativa tenemos que recuperar credibilidad. Lo decía bien Damián, esto no es un asunto estático. Esto siempre es dinámico. Pero es cierto que no es fácil que los ciudadanos que castigaron fehacientemente, porque gran parte del éxito de Andrés Manuel fue que capitalizó el castigo al sistema. Aunque nadie representaba mejor el sistema que él. Llevaba cuatro décadas en puestos relevantes del sistema, pero sabe manejar la propaganda. La propaganda para él es central. Y lo vemos todos los días. Y no importa que esté desapegado de la verdad y de la realidad. Él sabe comunicar y genera una narrativa potente. Y no se resigna a no estar en la boleta electoral, como bien se mencionaba. No se resigna a eso. Y entonces quiere ser, de alguna manera él quiere determinar esto en una especie de referéndum. Si ya no puede ser, yo estoy o me voy, como él hubiera deseado, quiere poner el cambio en términos de transformación o corrupción. Y a todos los mete en el mismo costal, y es lo que trataba de hacer. Por eso el uso grosero de la justicia, con fines electorales de Andrés Manuel, con el caso Lozoya. Nada más que los videos de Pío le pusieron un alto fuerte a él. Y ya casi no habla de Lozoya. O sea, ahora sí que el que Avideo mata, Avideo muere. Y como parece que hay otros videos que están en poder de algunos de los implicados, sobre todo donde tiene más fuerza la denuncia de Lozoya, que es lo de Odebrecht. Lo otro, yo lo decía, parece un sueño húmedo de Andrés Manuel, porque en la declaración de Lozoya, están todos los enemigos de Andrés Manuel en una sola declaración. O sea, le leyeron el pensamiento, no solo le cayó del cielo, le leyeron el pensamiento, porque quería que esa declaración fuera una especie de ariete de campaña que está. Pero bueno, ¿qué tiene que hacer la oposición? Te lo voy a decir sencillamente, abrirse a los ciudadanos. Los ciudadanos son los que pueden, de alguna manera, regresarle la credibilidad a la política. Y yo creo que hay muchos ciudadanos preocupados, porque Andrés Manuel ha sido muy bueno para golpear a todos por igual, porque él solo acepta la sumisión, la abyección, la uniformidad. Y entonces, esto está generando un descontento en muchas fracas de la población. Y hay sectores que preferían mantenerse al margen de las elecciones, que están participando. Por ejemplo, el desplegado de los intelectuales es histórico. Yo no recuerdo a un grupo de intelectuales que diga, vámonos a las urnas a construir una nueva mayoría. Y eso es importante. Tiene razón, Mario, cuando habla de que en las encuestas solo se ve morena en los otros, porque el desencanto con el gobierno no se va automáticamente a los partidos. No es un asunto de suma cero. Ahí tenemos que generar credibilidad. Y me parece que ahí tiene que irrumpir esa sociedad que yo veo y que dice, necesitamos contrapesos. Ahora, están sucediendo cosas en el país. La salida de 10 gobernadores de la Conago es un inicio importante. Ahí está un contrapeso fuerte, ¿no? Fuerte e importante, ¿no? Entonces, pueden pasar muchas cosas porque hay varias cosas. Por un lado, el manejo grosero de los programas clientelares sociales de parte del gobierno de López Obrador. Bueno, los superdelegados son precandidatos. Lo vimos en Baja California. Todos los que estaban manejando los programas sociales, el gobernador era el superdelegado, Bonilla, y los presidentes municipales eran sus directores manejando los programas sociales. Está así, va a lanzar toda la caballada mediática, va a tratar de que sus mañaneras estén presentes y si no, hacerse oír. Lo dijo hoy en su mañanera, que no lo van a callar. El que mandó a Fox le dijo, cállate, chachalaca. Él no se quiere callar y quiere intervenir, pero también hay que tomar en cuenta una situación. La descomposición del país de aquí a un año, porque Andrés Manuel nos ha enseñado en este tiempo de gobernar que siempre podemos estar peor. Y la verdad es que económicamente, en el asunto de seguridad, en el asunto de la salud, el país tiene un tremendo deterioro. ¿Cómo vamos a llegar en ese momento? Pues va a ser un punto clave, pero lo que necesita la oposición es altura de miras, no tener mezquindades, abrirse y hacer causa común. Porque sí, las elecciones de 2021 son operación de Estado para el gobierno de López Obrador. Oye, mi querido Mario Maldonado, yo creo, como periodista que me dices tú, le falta seriedad a la oposición, me atrevo a decirlo, y te voy a decir porque hice algunos apuntes. Futuro 21. Tiene futuro, futuro 21. Y aquel cuento de la BOA, bueno, eso yo creo que no sé si valdrá la pena que lo toquemos, pero ahora sale Cuadria a decir que se unan a Naya, Calderón, Zambrano, el jefe Diego y algunos otros impresentables por ahí. ¿Le faltaría seriedad a la oposición, Mario? Mira, decía Damián que sí está la oposición ahí, que a lo mejor no se ve tanto, porque la sombra que hace el presidente López Obrador con su figura y con la bocina que tiene es tan grande que no deja que ningún otro partido o personaje de la vida pública y política del país pues tenga real. Más allá de sus enemigos favoritos, como Felipe Calderón, el propio Carlos Salínez de Gortari, que ya casi no lo menciona, si no se enfoca más en Calderón, hablaba de esta desarticulación, yo creo que efectivamente sí está desarticulada. El problema es cómo se puede articular y algo que quiero poner sobre la mesa pensando en el 2021 y la pregunta que planteas, Tony, es qué podría hacer, digamos, los partidos que ya están y que son conocidos de oposición como el PAN, que yo creo que sí es efectivamente el que puede tomar más fuerza, pero qué opción hay, por ejemplo, para el 2021, construir candidatos en común y qué poner en la... o sea, hacer coaliciones, alianzas y poner en la boleta dos o tres partidos que la gente ya reconoce como que son partidos que el presidente dice que son moralmente derrotados, que no tienen oportunidad, que ya... que son corruptos, etcétera. O sea, esa es la opción, yo no lo sé. A lo mejor están pensando en donde sí pueden ganar de manera local algunas candidaturas y posiciones, a lo mejor ahí sí lanzarlos por la... digamos, independiente, independiente me refiero a solos, algún panista, algún perredista, etcétera, pero no... no me los imagino yo en una coalición, por ejemplo, a estos partidos de oposición. Entonces, yo... y yo creo que pues van un poco tarde para sacar las... como decía Fernando, de la chistera algunos candidatos muy importantes que tengan mucho peso. digo, no sé, a nivel local, regional, creo que es otra cosa y la política es un poco diferente por cada estado y por cada ciudad y localidad, pero creo que se pone muy complicado en este asunto. Ahora, hablando de seriedad, pues, yo creo que más que seriedad ha faltado trabajar en construir estrategias para hacer una oposición que pueda enfrentar a un presidente López Obrador o a un partido como Morena. decía también, Damián, que la figura del presidente López Obrador es la que tiene el reconocimiento y la que ganó los votos y la que arrastró, digamos, también el voto hacia el Congreso y en los congresos locales, las gubernaturas. Hay estudios de organizaciones empresariales donde efectivamente al presidente López Obrador como marca, si lo ponemos así, pues tiene mucho engagement, es muy visto y todo eso, pero también Morena tiene su... como marca, como partido, tiene su reconocimiento popular, es decir, que está asociado directamente con Andrés Manuel López Obrador y si bien no está... Mario, a pesar de todo, a pesar de las luchas intestinas dentro de Morena, a pesar de que no se ponen de acuerdo entre ellos por un lado, pero por otro, también estaríamos hablando de que la oposición lo hizo tan mal en algún momento dado que no hay opción en todo caso. Pues yo... Dependiendo para qué, por eso digo, a ver, o sea, se van a renovar las gubernaturas y la Cámara de Diputados que creo que son... La Cámara de Diputados creo que es la clave, ¿no?, por el tema de las reformas y de los campos constitucionales, pero las gubernaturas y luego a nivel local, creo que ahí depende de distintos... O sea, depende de cómo están las cosas a nivel político, social, económico, en cada uno de los estados que se van a renovar. O sea, creo que si nos metemos al detalle habría que analizar estado por estado y demás. Pero en términos generales yo no veo a alguien que se le pueda poner al tú por tú al presidente López Obrador y yo no sé si la estrategia de no estar buscando a un personaje que sea un tanto fajador si me permites el calificativo, como lo es López Obrador, muy vocal, muy salida a decir y que tenga credibilidad y que tenga este empuje importante, este impulso. Yo no lo veo y no lo veo para nada surgir hacia el 2021 y no sé si para los próximos años tampoco. O sea, no hay alguien que sea medianamente visible quien pueda tomar ese liderazgo político y que pueda enfrentar por lo menos como lo hace el presidente López Obrador que no va a tener por supuesto la misma visibilidad porque es el presidente y porque tiene sus estrategias y es un propagandista coincido con eso pero que vaya construyendo. Vaya, yo no veo una estrategia clara de la oposición de ningún partido para poder hacerle frente a Morena como partido y movimiento político y por supuesto al presidente López Obrador. Gracias Mario. Oye, Damián, hace una semana seguramente viste esa encuesta que el periódico Reforma lanzó donde decía que Ricardo Anaya podría ser ese contrapeso que necesita López Obrador. ¿Anaya es en serio? ¿No es un cartucho quemado? Yo sí creo que Ricardo de tomar su decisión de regresar a política que no ha tomado digamos, al menos no la conozco así, sí sería en automático el principal activo al menos del PAN y creo que el más visible de la oposición, sí. Te lo digo con conocimiento de causa en la propia dirigencia cuando estábamos y después pues tenemos acceso a muchas mediciones y hoy por hoy le caiga bien o no a alguno o en fin yo tengo la mejor opinión de él, me parece muy inteligente, muy capaz con mucho futuro sin duda alguna es la persona más conocida después de Andrés Manuel ¿no? que no tiene una limitante como es haber sido ya expresidente o demás, sin duda alguna y te diría que el resto de los partidos son los excandidatos presidenciales también. Pero no lo salpica Damián, ¿no lo salpica los Soya? Es normal, no, para nada, no tiene nada que ver, es un invento ahí forzado absoluto al grado que pues cuando inventas una mentira se nota pues ya cayeron ahí en el absurdo de es que estaba en la Cámara de Diputados cuando ni siquiera estaba en la Cámara de Diputados en esa época, no para nada. Pero más allá de eso yo sí creo que es uno de los principales activos, en lo personal lo creo así, si toma la decisión ojalá, el PAN necesita de todos igual que otros, pero sí hay que entender que vamos a poner el ejemplo salvo algún gobernador que pueda ser muy conocido a nivel nacional, incluso la mayoría no tienen un porcentaje de conocimiento nacional tan alto pues, y es normal porque están enfocados a hacer su trabajo muy local, o sea, más bien las figuras nacionales que tienen más exposición mediática son quienes tienen más impacto. Entonces, dicho eso, yo quisiera compartir lo siguiente, mira, para mí, al día de hoy, entiendo que se quisiera ver algo como mucho más estructurado, pero no me parece raro pues, que a dos años de una elección presidencial no esté articulada toda la oposición. El Frente por México lo hicimos el último año previo a la elección presidencial, o sea, no es normal pues que tan antes ya estés, digamos, viendo todo esto. Yo en lo personal sí sentía, cuando gana Andrés Manuel, que había que estarle haciendo, digamos, la oposición constructiva, señalar lo negativo y apoyar lo positivo desde el principio. Mucha gente tenía miedo de esto, no miedo personal, sino si no conviene, tiene demasiada popularidad, no hay que tocarlo, en fin, yo no estoy de acuerdo con eso. Si algo está mal, está mal, no importa que tan popular sea, si algo está bien, está bien, y hay que apoyarlo. Hoy, ya no es el mismo Andrés Manuel, o sea, es que Andrés Manuel, pues, ya está muy normalito, o sea, entre 50 y 60 andaba igual Calderón, Fox, en esa altura, o sea, ya no es así. 58, 58 en términos reales lo dice Oráculos. Ya no es el invencible, pues, o sea, ya está el debate nacional, es claro que hay una inconformidad real ya en la sociedad. De hecho, si me preguntas a mí, vamos a llegar en mejor condición de lo que yo esperaba. O sea, dije, híjole, la gente es normal que tenga esperanza en quien eligió de presidente y le dé un tiempo para llevar a cabo su gobierno. Este presidente ha sido tan malo y su gobierno, o sea, 12.5 millones de empleos en el pico perdido, ¿no?, por la crisis, el año pasado 300 mil empleos generados menos, la gente no trae lana, hay más violencia, puro rollo, entonces, se agotó más rápido y creo que sí hay una oportunidad de cara a la elección. Yo no comparto esta idea de convertir binaria a la elección. Esto de, todos los que no sean Andrés Manuel hay que unirse, no importa si piensas igual, no importa si en el pasado decías que estaban mal, no importa si se robaron Veracruz o Quintana Roo o no sé qué, no, 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 ya, importa ganar el puesto, yo no comparto eso, yo no estoy ahí. ¿Qué sí comparto? Que quienes pensemos igual que queramos un futuro, digamos, con causas muy específicas, podamos ir en conjunto a lograrlo y tampoco creo que en términos electorales sea lo más inteligente, de hecho, me parece que Andrés Manuel quiere ese debate, él quiere un debate binario, los buenos, los malos, los corruptos, los no corruptos, el PRIAN contra Andrés Manuel y Morena, me parece que él quiere llevar allá el debate, hay que meter la inteligencia a esto y digo, cada quien defender sus ideas. Yo respeto y creo que hay extraordinarios seres humanos, en todos los partidos, pero sí creo que cada partido tiene que traer su definición y creo que la ciudadanía no necesariamente está esperando un todos contra este nomás por ganar. Muy bien. Oye, Fernando, en este mismo espacio, hace varias semanas, hace algunos meses, de hecho, Xochitl Galvez dijo que ya hubiese querido que López Obrador tratara la oposición como trató a Donald Trump en aquel controvertido viaje, en aquella controvertida visita. ¿Aplica aquello de ni los veo ni los oigo? Sí, bueno, Andrés tiene que estarse peleando con alguien, tiene que él estar polarizando. En ese sentido, su amistad con Trump no es solo una cuestión pragmática, hay claras similitudes en cómo trata la prensa, en cómo trata a los opositores, en la lógica de cómo polariza todo el tiempo, ¿no? Nada más que las palabras son delicadas. Hoy, la columna de Carlos Loret me parece que pone un ojo en algo que tenemos que tener en cuenta, que es el hecho de que primero vienen las palabras, los escarnios, y eso puede pasar a otro nivel. Bueno, en Estados Unidos vimos no hace poco, no hace mucho, a un adolescente de 16 años disparándole a manifestantes contra el racismo. Entonces, sí, echarle gasolina al fuego desde el poder es muy peligroso, muy irresponsable, y la violencia verbal puede ser preludio de la violencia física. Ojalá no lleguemos a eso, pero si toda la lógica es polarizar y además en un ánimo de tremenda crisis como la que está llegando México, es complicado, ¿no? Y, pues, ya digo, yo creo que Andrés Manuel le teme a la unidad opositora. Por supuesto, la trata de conjurar con este documento como el BOA, etcétera, es... ¿Fue un cuento eso del BOA? ¿Fue una ilusión? ¿Lo inventaron desde el gobierno? ¿No? Por supuesto, está... Mira, el hecho de que pongan ahí a periodistas, a medios de comunicación, a gente, a dirigentes de los órganos empresariales, o sea, ahí te das cuenta, pues, ¿quién es tan torpe para ponerlo así en un documento? Ese lo hizo Jesús Ramírez Cuevas en una máquina ahí, pues, son casi un poco sus sueños para decir, miren, ahí está la magia en el poder, los malos. Y lo redactó Lord Molecula. Muy posiblemente, es un absurdo, pero eso lo hace también para... ¿Valguienza? Porque, por supuesto que, es más, yo te voy a hacer el pronóstico, a México Libre le va a dar el tribunal el registro. ¿Por qué? Porque le conviene al régimen, así de sencillo, y lo que quería Andrés Manuel... ¿Por qué le conviene? ¿Por qué le conviene al régimen? Por dos razones, porque le gusta, él necesita una oposición dispersa, y además su principal adversario hoy es el Partido Acción Nacional, y sabe que México Libre le puede quitar un número importante de votos a Acción Nacional, y además le interesa estarse peleando con el pasado, entonces quiere a Felipe Calderón de Piñata todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Eso va a fortalecer electoralmente a México Libre? De alguna manera, sí, va a... le genera un discurso y una narrativa al presidente y ahí está. Lo que pasa es que tenemos un presidente muy perverso, él quería que el Instituto Nacional Electoral le diera el registro a México Libre, ahora sí que quería que le pusieran la mesa y pelearse contra el mesero, porque además en su discurso quiere ponerse como que él fuera de visitante, quiere pegarle a la autoridad electoral un poco para amedrentarla, porque él quiere participar en las elecciones, y el árbitro es el que le puede poner un alto de alguna manera, pero lo curioso es que ya tenía todo preparado el sábado para irse contra el INE y contra... por su decisión, el INE decide otra cosa, ¿no? y de cualquier manera no se aguanta y arremete contra el INE ahora sí que por reflejo, ¿no? Pero se vio muy mezquino porque este regocijo del que no se den. Ahora, si es complicado, mira, ¿cuál es el punto de llegada para mí? Yo juego pócar abierto, mi punto de llegada es un solo candidato opositor, un solo candidato opositor con posibilidades de ganar con credibilidad en el 2024. Ese debiera ser el punto de llegada y todo lo que avance hacia allá, eso debiéramos hacer. Mira, no soy dado a las comparaciones fáciles con Venezuela, pero uno se pregunta ¿por qué lleva el chavismo dos décadas en Venezuela con tan malos resultados? Tan malos, ¿no? Entre otras cosas por la mezquindad de la oposición, porque la oposición siempre ha estado fragmentada, ha sido mezquina, se han confrontado entre ellos y el régimen ha aprovechado esas fisuras, esas contradicciones de aquí. Yo me quiero remitir al libro ¿Cómo mueren las democracias? Este muy famoso que editó el New York Times y ahí la conclusión es cuando está en juego la democracia vale la pena que se unen los distintos para defender eso. Si no, está bien, vamos a tener un debate programático muy importante, pero la restauración autoritaria va a crecer. ¿Puede un gobierno que dé malos resultados ser competitivo electoralmente? Pues ahí está ese ejemplo de Venezuela. Dan pésimos resultados y aún así son competitivos electoralmente. Es cierto que tienen al árbitro de su lado, que tienen otras cosas, es cierto, pero mantienen una base electoral muy fuerte. ¿Por qué? Porque mantienen clientelas extendidas y si la oposición está dividida, confrontada y sin credibilidad, por eso se mantienen a pesar de los pésimos resultados. Pero bueno, dicen que nadie experimenta en cabeza ajena, pero lo que estamos viendo sí es un retroceso en todos los órdenes del país. Entonces, si queremos detener la descomposición institucional que está a pausa agigantados, yo me parece que tenemos que ser muy responsables. Recomiendo también la columna de Suárez Vélez. Pero bueno, en fin, qué bueno que se pueda discutir esto y a ver cómo nos lleva esto, pero el daño puede ser irreversible o por lo menos reversible a muy largo plazo, mediano plazo, porque la capacidad destructora de este gobierno es muy fuerte. No ha creado nada nuevo, pero cómo está destruyendo las cosas y las instituciones. Entonces, ojalá que haya altura de miras, haya responsabilidad y escuchemos sobre todo a la sociedad. Es importante escucharla y no estar porque solo si tenemos esa altura de miras seremos competitivos, me parece. Muy bien. Pues yo quiero agradecerles infinitamente a los tres su participación y que hayan puesto el dedo en la llaga en este programa. Vamos a pensar en pocos minutos con qué nos quedamos, qué nos dejan. Mario Maldonado, periodista, analista, amigo de este programa, amigo de un servidor, qué nos dejas, Mario, con esta oposición, la oposición en tiempos de AMLO. Mira, yo creo que oposición, hay oposición política, pero también hay oposición y es normal una democracia en otros poderes fácticos, en otros grupos sociales. Los medios creo que son uno de ellos y no porque se vean como una oposición, porque para nada nuestro trabajo es revelar cosas, hacer investigaciones periodísticas y la verdad todo incomodar al poder, o sea, sí es parte esencial del ejercicio periodístico. Entonces, creo que desde nuestro lado tenemos mucha chamba que hacer y el presidente que bueno, pues ve blanco y negro y es binario, como decía Damián, él ve todo lo que no le sume como oposición o como adversarios, lo cual para los medios no aplica, pero tenemos creo que un trabajo y una responsabilidad social muy importante en ese sentido y creo que buena parte de los medios lo están ejerciendo y por eso el presidente lo trae. Mario, pero aunque eso nos pueda costar el gran quemón con el dedo flamígero desde el púlpito de la mañanera. De la mañanera, no, claro, y lo vemos casi todos los días, pero es muestra de que creo que estamos haciendo nuestro trabajo en términos de revelar, dar cosas, dar seguimiento puntual a lo que se está haciendo en un régimen, en un gobierno. Entonces, por ese lado creo que no solo se trata de la posición política, sino de hacer todo a cada quien su chamba desde el grupo social o desde la trinchera en la que estemos. Me quedo un poco también con lo que escribía hoy Carlos Loretti que menciona Fernando con respecto a que el presidente debería por responsabilidad y mínima digamos respeto a la silla presidencial y al poder ejecutivo pues ser mucho más cuidadoso en sus palabras porque efectivamente pueden causar un daño irreversible en términos sociales y de polarización y de descomposición de la sociedad. Eso me parece a mí muy relevante y hablando digamos esto un poco del tema periodístico y de mi ejercicio como periodista pero hablando del tema ya de la oposición política yo creo que sí va hacia allá o sea hay que digamos si se necesita incluso se necesitan los pesos y contrapesos en cualquier democracia que se precie de funcionar más o menos bien y esos pesos y contrapesos muy fuertes se encuentran en la oposición política yo creo que es muy sano para nuestro país para la democracia para las instituciones construir esa oposición política fuerte que haga y que haga que el gobierno que ya está y que va a terminar el 2024 el gobierno federal pues haga mejor las cosas o se piense dos veces en hacer algunas reformas que puedan generar mucho daño al país y también digamos para que haya más pluralidad en la democracia yo estoy y yo que soy más joven creo que un poquito más joven que ustedes creo que hace falta en la política y creo que se ha pecado de digamos de no querer ver la realidad o de ego en la política para creer que los los personajes que están o que estaban y que son algunos no tan de nueva generación etcétera pues son los únicos o los que tienen que estar y pues son los que tienen que dar la lucha ¿no? pues yo creo que no yo creo que si se tiene que construir personajes políticos y líderes sociales que conecten con las nuevas generaciones ¿no? porque creo que a ver estos 30 millones de personas con las que ganó el presidente pues van a estar ahí en las intermedias o tal vez un poquito menos en fin no va a variar mucho pero van a estar ahí el 24 creo que si no comienzas tú por el otro lado a llamar la atención del resto de las personas que no salen a votar que no les interesa la política que les asquea y todo eso pues va a ser muy difícil poder enfrentar a este movimiento al gobierno al partido y al presidente de forma eficiente yo creo que que si hay que hacer mucha chamba ahí y hay que hacerlo también estratégicamente no solo decir pues tenemos que hacer una buena posición tenemos que ver donde podemos juntarnos para ser competitivos y donde no o como dice Fernando todo enfocarlo a construir un opositor del tamaño del observador para el 24 yo creo que hay mucha chamba de manera estratégica y quirúrgica que se tiene que ir haciendo lo que si es que debe haber una coordinación de la oposición por lo menos es decir todos deben estar en el entendido de que van van por un camino o por otro muchas gracias Mario y ser más serios no como esto que salió cuadria decir que se junten Zambrano el jefe Diego hágame usted el favor mi querido Damián Cepeda senador del partido de acción nacional que nos dejas con que nos quedamos en este tema de la oposición en tiempos de AMLO deja dejar una inquietud que a veces cuando debatimos esos temas al interior me parece que no se toma en cuenta había un problema en México y había responsables por eso gana Andrés Manuel pues y eso pues se nos olvida o sea él tenía un buen diagnóstico oye no avanzó México no han gobernado bien hay esto en fin todos los problemas que tenía el país y él aparece como opción a mí me cuesta mucho trabajo pensar que la ciudadana iba a decir espérame quiero regresar a eso de lo cual este yo rompí en el 2018 por eso no pues no comparto no comparto la idea de así simplemente este todos los que estamos acá vamos a juntarnos este para ir a vencer a este señor me parece que es caer en el juego perfecto que ha delineado y no creo no lo creo donde si estoy dispuesto a sumar con quienes de verdad quieran cambiar el país pues o sea yo la pregunta que me pongo enfrente es muy bien vamos a ir a ganar y donde ganemos vamos a defender la justicia va a haber fiscalías autónomas no va a haber persecuciones o sea está el compromiso en la mesa o no porque si no entonces para qué te hice ganar o sea donde ganemos este se va a combatir verdaderamente la corrupción va a haber transparencia si no por qué ayudé a que llegara eso ahí o sea donde ganemos este va a haber si me entienden o sea es un poco esa lógica de pensamiento yo sí creo que por causa se puede dar lo estamos haciendo hoy o sea el ejemplo es cuando nos ponemos de acuerdo por ejemplo en senado y logramos ciertas causas que tienen que ver con defensa del país que ahí sí estoy de acuerdo con Fernando revocación y demás pero me puede mucho cuando con votos de la oposición se hace de una invasión de organismos autónomos el presidente porque de dónde saca los votos si necesita dos terceras partes ¿no? que los inventa o que bueno en Comisión Nacional de Derechos Humanos sí los inventó pero en otros lados no pues ¿no? o cómo le hicieron para hacer la contrarreforma educativa que para mí era un tema central pues no no valió la pena la defensa de eso entonces a mí sí se me hace que en todo caso hace falta un debate serio pues de cuáles son las causas que se van a defender y entonces sí este poder trabajar esa causa en común por último también que no se nos olvide que no es lo mismo la política nacional como si fuera ser presidencial que elecciones particulares de distritos locales y alcaldías o sea la política es local hoy la fuerza la tiene el que va de alcalde el que va de gobernador el que va de diputado y así se puede construir también con buenos candidatos yo creo que va a haber una elección competida sí creo que Morena lleva ventaja al día de hoy pero también creo que se acabó el sueño y no cumplieron con la expectativa que tenían los ciudadanos y siento que si hacemos nosotros bien nuestro trabajo sobre todo con congruencia pues con buenos gobiernos pues con buenas votaciones no que digo algo y luego lo cambio acá pues no si hacemos eso la gente claro que puede volver a confiar con nosotros gracias gracias Damián mi querido Fernando Belaunzarán político y columnista integrante del PRD ¿qué nos dejas? pues mira ¿qué nos dejas en este tema importante de la oposición en tiempos de AMLO? en estos momentos saciagos del país porque tenemos una crisis insólita en muchos temas digamos que tenemos si me permite los cuatro de la oposición una crisis de salud que está lejos de ser controlada ya pasamos el escenario muy catastrófico dos una crisis económica tremenda México va a ser el país que más caiga en el continente en el Producto Interno Bruto tremendo lo que está pasando y lo peor de todo es que tenemos un gobierno que no rectifica que no hace las cosas mientras en el mundo voltearon hacia la izquierda y rescataron a Keynes y establecieron políticas anticíclicas y otras formas para mantener la planta productiva el presidente es de los países que menos han apoyado la planta productiva las dejó rascarse con sus uñas y el costo va a ser inmenso porque además lejos de rectificar y atender las nuevas circunstancias se aferra sigue pensando que le cayó esto como anillo al dedo y se mantiene sin moverse un dedo tres la crisis de violencia e inseguridad esto sigue a pesar de la pandemia los homicidios se mantuvieron la epidemia de homicidios y muy posiblemente si 2019 fue el año más violento del siglo quizás 2020 lo supere incluso de ese tamaño además no hay nada que manifieste no hay estudios que hablen de una relación entre pobreza y delito pero sí de desempleo y delito de eso sí hay estudios y el desempleo puede incluso empeorar las cosas de seguridad y si nos faltaba algún dato viene la crisis política porque el presidente se está metiendo a las elecciones no quiere ser un espacio no quiere ser neutral y ponerse por encima está haciendo una elección de estado con todo con todo su fuerza y eso no se evita una bola de cristal para saber lo que va a pasar ya sabemos cuando el gobierno se mete a las elecciones eso genera una inestabilidad natural entonces podemos estar en la si faltaba algo a la tormenta perfecta ahí viene otro meteoro otro huracán ahí y frente a eso tenemos que tener altura de miras porque la gran apuesta de Andrés Manuel es aunque el barco se me transforme en lancha yo amarro el timón y háganle como quieran y hay muchos elementos para preocuparnos el caso mira por ejemplo el caso de seguridad nadie ha militarizado más el país que Andrés Manuel López Obrador nadie ni siquiera Calderón que inició esto y Peña Nieto que fue su continuador nadie ha tenido tantos soldados en la calle y lo de la Guardia Nacional son militares con un uniforme simplemente y sin embargo ahí sigue pero hay un cambio si cuál es que el ejército él busca eludir el conflicto con el crimen organizado él elude la confrontación con el crimen organizado entonces la pregunta es si si sacas al ejército que yo creo que es una estrategia fallida desde el 2006 que lo sacaron pues si sacas al ejército y no lo usas para confrontar militarmente a los criminales entonces ¿para qué? ¿para qué lo sacaste? ¿no? entonces ¿para qué? ¿y para qué le das tanto poder? le das el control de las pipas le das el aeropuerto le das construye las los los bancos las sucursales del banco de bienestar prácticamente le das todo el poder ahí y muchos y además vas a manejar el aeropuerto todo lo que tiene que ser económico y además hoy nos enteramos de que vas a manejar la administración del Issste ¿no? todo le estás dando eso parece más un mensaje político que un mensaje de seguridad porque ¿cuál es el proyecto de Andrés? ¿cuál es su revolución entre comillas? no es la corrupción sigue la misma corrupción de siempre sigue siendo sistémica es sistémica porque la corrupción financia la política lo hacía en el viejo régimen lo hacía en el régimen de la transición y lo sigue haciendo hoy ¿no? sigue siendo ahí nunca se habían entregado tantos contratos sin licitar como en el gobierno de López Obrador ese no es el tema aunque luce de ariete electoral ese es su anzuelo ¿cuál es la revolución? la revolución que está buscando es que cuando llega un grupo por la vía armada o la vía revolucionaria se queda con el poder mucho tiempo y quita y hace a un lado por muchos años a sus opositores eso es en eso sí ¿cuál es? o sea Andrés tiene mucho poder ¿y para qué usa ese mucho poder? para tener más poder y para tenerlo por mucho tiempo ese es el mensaje así son las revoluciones es un grupo llega para quedarse en el poder muchos años y margina a todos los demás ahí sí y en eso está avanzando y si no lo vemos está bien quizás luego nos arrepintamos de todo lo que dejamos de hacer para hacerle frente a esta amenaza autoritaria que se cierne sobre nosotros ojalá que haya esa altura de miras que no haya mezquedad y sí como dice Damián que nos pongamos que la oposición pueda ponerse de acuerdo con la sociedad en un programa democrático en donde por supuesto la fiscalía sea autónoma y otras cosas porque fíjate la diferencia seguimos con la misma corrupción que antes pero con Peña Nieto como había conciencia del problema se avanzó en la agenda anticorrupción por eso sacamos la legislación en transparencia y el sistema nacional anticorrupción ¿qué le faltaba al sistema nacional anticorrupción? fortalecer las instituciones y hacer que los vigilantes no respondieran a los vigilados porque si responden a los vigilados entonces les cuidan las espaldas en lugar de las manos es lo que teníamos que hacer pero ¿qué pasó? ahora el sistema nacional anticorrupción está congelado prácticamente y además peor aún tenemos un fiscal carnal a las órdenes del presidente y una secretaria de la función pública que tenía que tener un margen de autonomía por eso lo ratifica el Senado que es porrista del presidente entonces hay incluso un retroceso en la lucha anticorrupción ¿no? que es importante ojalá que podamos construir una buena alternativa en esto pero tenemos que actuar con responsabilidad porque después después o sea la historia es caprichosa no te da a veces segundas oportunidades en lo que está y en estos momentos pues cada quien tendrá que asumir su responsabilidad y ojalá que predomine la altura de miras sobre la mezquindad yo quiero agradecerles infinitamente a Mario Maldonado a Damián Cepeda y a Fernando Belán Sarán que hayan puesto el dedo en la llaga en este tema la oposición en tiempos de AMLO yo soy Tony Aguirre me despido les agradezco infinitamente que hayan estado con nosotros a los invitados por supuesto han arrojado luz muy importante y no me resta más que decir que sí en efecto aquella oposición que tuvo su oportunidad en un momento dado fue la que creó al monstruo gracias pásenla bien hasta la próxima